Hola a todos, bienvenidos a Forest Analytics Webinars. Les habla Leandro Andrada en este día, 17 de septiembre del año 2024. Comenzamos nuestro repaso técnico educativo de hoy desde la web de Forest Analytics. Recuerden, estamos de aniversario. Mañana, importante día de la FEF. Decisión de tipos, mover a los tipos la FEF. Todo apunta a que podría mover los tipos la FEF. Vamos a ver qué posibilidades tenemos en Forex. Es el XI de cara precisamente a la previa de mañana de ese dato tan importante por fundamentales de la FEF. Recuerden que si quieren formar parte de la comunidad de traders, gracias al broker 8CAP de Forest Analytics, en ese convenio que hay, bueno, en ese partner entre Forest Analytics y 8CAP, si quieren trabajar con ellos, pueden abrirse una cuenta desde este botón, desde el apartado de Exponsor de Forest Analytics y tener tres meses totalmente gratuitos con Forest Analytics. Recuerden que el dinero que se ingrese es suyo, dinero para trading, es capital. Bueno, vamos a ver el de XI. Lo primero, posibilidades. Seguimos en rojo, 101.00. Pero recuerden, ayer estábamos en 100,50. Ya hablábamos, ese 100,50, esa posibilidad de soporte. Lógicamente, si el de XI ha hecho un pequeño avance hacia arriba en zona de ventas, por supuesto, desde el área de soporte, posibilidades, ¿qué le ocurrirá al euro dólar? Pues lo contrario, seguramente que haya hecho un pequeño retroceso. Un pequeño retroceso, bueno, pues precisamente al área posible de control de riesgo que habíamos determinado, que también, por supuesto, lo vamos a hacer. El SP500, interesante, porque amaga la fractura. Es el primer síntoma, la primera señal. Fíjense que en el SP500, que lo vamos a ver lo primero, tanto en el corto como en el largo plazo, está en verde. Bueno, posibilidades en verde, posibilidades del semáforo en rojo. Esa onda de Elliot, ya venimos comentando la fractura posible de ese área de resistencia y a dónde podría proyectar. Bueno, hablábamos de incluso los 6.000 puntos. Si vamos, de hecho, a la web de Forest Analytics, por ejemplo, aquí al gráfico del SP500, a la fractura de este área de resistencia, ahora vamos a ir directamente a MetaTrader, posibilidades de los 5.800, por 5.900, incluso los 6.000 puntos comentábamos hace unos días. Bueno, vamos directamente a MetaTrader y luego volvemos a la web de Forest Analytics. Bueno, lo primero, el SP500 en diario. Vamos a empezar por el diagrama de tiempos en diario. A mí siempre me gusta empezar por el diagrama de tiempos en diario por varios motivos. El primer motivo, porque requiere poco tiempo, es decir, no requiere estar todo el día pendiente de una pantalla. Luego, para una persona que quiera hacer trading, pero no estar todo el día aquí colgado de los 30 minutos, de los 15 minutos, de la hora, de las H4, bueno, pues la posibilidad siempre que tenemos es el diario. ¿Que queremos forzar un poquito más y estar más tiempo? Bueno, pues tenemos la posibilidad de H4 y, por supuesto, ya tenemos H1, 30 minutos y todos los diagramas de tiempo, que la verdad, bueno, pues ya saben, van mucho más deprisa y entonces se pueden producir más posibilidades. Voy a hacer un zoom de la zona, lo primero, para ver lo que me estoy refiriendo. Observen esta fractura, área de resistencia importante, fractura, un momento positivo. Recuerden el plan, el plan de trading es sencillo. Simplemente, pivote de máximos con su inmediato a la izquierda, superior en este caso. Estamos en zona de compras, por encima del ciclo de mercado, la media de 34 exponenciales. Si estamos encima de la media de 34 exponenciales, el plan será buscar áreas de soporte para controlar el riesgo. Posibilidad de área de pivotes de mínimos claramente crecientes. Bueno, en principio podríamos tener una tendencia alcista, ascendente de compras. Estamos en la zona de compras, por encima de la media de 34, como he comentado. Y la segunda opción de la fractura de esta línea es venir a echar un vistazo, a visualizar el indicador de momento en Moving Average Oscillator, es decir, el MACD, el OSMA, que esté cruzado al alza. Simplemente es eso. Eso es lo que realmente implica esta posibilidad del OSMA, el MACD cruzado al alza. No importa si por arriba o por abajo, simplemente que esté cruzado al alza. Es decir, que está apuntando a compras. En este caso de nuestro momento, en el diario, bueno, posibilidades por encima de cero en el OSMA y posibilidades ya llevamos tres días tratando de apuntar a compras con esa fractura. ¿Se produce la fractura? ¿Qué posibilidades tenemos en diario? Bueno, por primera posibilidad trazamos los niveles de control de riesgo y observamos el área de soporte. Hemos dicho que deberíamos de buscar soporte. Bueno, vamos a ver, porque este área de resistencia anterior, claramente, área de soporte establecido, claramente es un área de soporte, puesto que ahora justamente el precio está por encima. Si está por encima, deberíamos de tratarlo como soporte. Invalidaciones, porque los traders tenemos que tener invalidaciones porque no somos adivinos, debemos de controlar el riesgo, ser conscientes de ello con nuestro capital, no descapitalizarnos, tener cuidado con el apalancamiento. Necesitamos calcular el número de lotes y, por supuesto, tener una opción de decidir que me he equivocado. Eso es lo más duro, pero es que en la realidad me he equivocado. Si me he equivocado, debo de salir porque debo buscar otra opción. Y les voy a decir una cosa. Llegado justo ese momento de decidir que me he equivocado, no vale trading de revancha. Es decir, no vale como me he equivocado entro en dirección contraria, sin control alguno, sin control de riesgo, no vale. Lo que tenemos que hacer, precisamente, es volver a esperar a nuestro plan de trading. Eso es, a que nos dé una nueva señal ascendente de compras o bajista o descendente de ventas. Una nueva señal sobre los áreas de control. Vuelvo a repetir, trading en la zona. La zona sería, concretamente, este área. 78, 88. Es decir, una vez que se produce la fractura, es normal que el precio baile sobre la línea. Podemos tener dudas, podemos pensar, es un área de resistencia, podemos pensar, esto se va a desplomar. Sí, puede suceder muchas cosas, pero vamos a tratar de cumplir siempre el plan de trading. Y el plan de trading dice, fractura de línea, con momento, media de 34 exponenciales, son mi ciclo de mercado. Si el precio está por encima, posibilidades son de búsqueda de soportes, es decir, compras, búsqueda de resistencia, sería por debajo del ciclo de mercado. ¿De acuerdo? Esa es la manera de tratar de tomar todas estas posiciones ascendentes o todas estas posiciones descendentes o esta tendencia. ¿De acuerdo? En H4, en H1, en 30 minutos. Vamos a bajar a H4. Ahora, posibilidades en H4. Bueno, en H4 observamos claramente el área que habíamos marcado en diario. Área de resistencia, área de resistencia, por supuesto, también aquí resistencia, aquí, aquí soporte, aquí claramente soporte establecido. Bueno, aquí tanto resistencia como soporte. En definitiva, fractura y volvemos a ver el precio claramente sobre ese 88,78. Luego, fíjense qué ideal es este área de control de riesgo para tratar de ir con la tendencia. En H4 también es por encima del ciclo de mercado. Luego, por ahora, el SP500, alcista y ascendente. Continuamos ahora ya así con Forex. Posibilidades del 100,50. Esa es la primera posibilidad. Ya comentábamos que el 100,50 es un área de soporte. Vamos a diario y lo vemos claramente. Anterior área de soporte, anterior área de soporte, de soporte, perdón, el precio está por encima, por ahora es un área de soporte. Ya comentábamos justamente que en una tendencia de ventas lo que buscamos son áreas de resistencia. En el SP500 hemos visto que es una posible tendencia de compras, buscamos áreas de soporte. En ventas buscamos área de resistencia. ¿El área de resistencia más sencilla? Bueno, pues claramente a la fractura de este área, primera resistencia menor. Lógicamente, el precio rebota y antes era un soporte y luego se convierte en resistencia. ¿Habido fractura de este área? No. Luego, si no ha habido fractura, bueno, por ahora será un área de soporte, lógicamente, porque no ha fracturado y no lo ha convertido en resistencia. Bueno, para ello me voy a entonces H4 y busco las posibilidades en otro diagrama de tiempo. Primera posibilidad, área de soporte, resistencia anterior, claramente establecido, aquí lo tenemos, para el DXI. Posibilidad de resistencia, luego estaremos atrapados, es decir, por ahora, un trader tendencial, que es lo que está viendo en este gráfico, cada vez que el DXI ha venido a este área, posibilidades de resistencia y vuelta al soporte. Cada vez que ha venido a este área, posibilidades de soporte y vuelta al área de resistencia, es decir, está esperando, estamos en rango, está esperando, ¿y qué? Bueno, pues probablemente el dato de la FED. El dato de la FED, que ahora vamos directamente a Forest Analytics, vamos al calendario económico, que no lo vimos ayer, por cierto, voy a ir a filtros antes de ir al calendario económico dentro de Forest Analytics, situamos las tres cabecitas, bueno, posibilidades, recuerden, el horario en función de la zona donde se encuentren, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Para mañana, importantísimo, el IPC, Índice de Precios al Consumo, CPI en inglés, la zona libre, la zona euro. Ya saben que el otro día, bueno, pues salió el de la zona dólar y vamos a ver qué posibilidades buscar a la FED porque también el dato de paro del viernes unido al IPC, bueno, pues posibilidades de bajar de tipo de interés, eso sí es verdad, se especula, se está pensando 25 puntos básicos, se está pensando 50 puntos básicos, vamos a ver, ¿por qué? Bueno, pues ahora aquí ven el tipo de interés actual, las previsiones, vamos a ver qué es lo que sale, probablemente estén previsiones, bueno, pues eso implicará posiciones descendentes del DXY, sí, si eso sucede, cuidado, porque eso implica devaluación del dólar, a lo mejor en el primer impulso, en el primer movimiento, no, por eso nosotros tenemos que fijarnos en áreas de resistencia, pero sí podemos tener una opción, de acuerdo, una segunda opción de movimiento, es decir, al área real de resistencia, fíjense como ya me está marcando Fibonacci, hay ese área, el 101,80, es decir, el área que habíamos marcado prácticamente, como área de resistencia, aquí lo vemos, claramente en H4 lo hemos visto también, luego a la fractura, este es el plan, ahora vemos el plan, a la fractura de esta línea de soporte, de acuerdo, de pivotes de máximos, perdón, de mínimos, crecientes, este soporte se habrá convertido en resistencia, en ese momento tendremos resistencia menor y resistencia mayor, ¿dónde? aquí, en ese vaivén de precios, de el índice del dólar derivado por, bueno, pues el dato, siempre hay una volatilidad que realmente luego no conduce a ningún lado, es decir, volatilidad por arriba, volatilidad por abajo y al final cierra más o menos como está y el día siguiente, el día siguiente es donde ya podemos empezar a ver la posible nueva tendencia o continuación de tendencia que se está desarrollando. Desde mi punto de vista, la fractura sería resistencia menor, resistencia mayor este areado. Es importantísimo, siempre lo tomo en consideración, de hecho, cuando ya me indica que en los gráficos, porque es lo que debemos de observar, si estos niveles coinciden con los áreas de tanto soporte como de resistencia, importantísimo área de control de riesgo, por lo que por ahora el DX está presionado a la baja. Posibilidad, lo que comentábamos de objetivo, bueno, pues eso es mucho más sencillo porque es el 99,50, 99,20, aproximadamente, este área, ese 99,37, estaríamos apuntando a ese pivote, ¿de acuerdo? A barrer ese pivote, este pivote de mínimos, eso es lo que estaría en principio apuntando el DXY. Continuamos con el euro dólar, que es lo que habíamos comentado, si el DXY sube, pues el euro dólar debe de bajar, de hecho, aquí es la segunda divisa de este par, de este cruce, la posibilidad que marcamos ayer. ¿Cuál fue? Primera posibilidad, fractura de esa línea, bueno, ya teníamos otra del día anterior, que esa ya la podemos ir manejando, recuerden, hay que tratar de, si estamos en ella, hay que tratar de dejar correr los beneficios mientras que minimizamos el riesgo, eso es importante. Mientras tanto, vamos hoy a fijarnos en la nueva posibilidad que tenemos. ¿Por qué tenemos una nueva posibilidad? Bueno, pues porque si se fijan directamente, si nos vamos a diario, perdón, primero a diario, vamos a observar, bueno, estos fibos serían de H4, voy a moverlos a H4, no quiero que estén en diario porque en principio no nos interesa porque no son de diario. Bien, en diario observamos pivotes de mínimos crecientes, eso está claro, posibilidades de zona de compras, es decir, estamos por encima del ciclo de mercado. Nosotros estaríamos en zona de ventas justamente ahí, es decir, si el euro dólar viene y fractura el 1.10, pues ya sabemos que estamos equivocados, probablemente el DXY esté subiendo hacia arriba como un cohete, el euro dólar baje y bueno, posibilidades de continuación a la baja, buscaremos pivotes de mínimos y continuación de la tendencia. Como sé hoy, no es el caso, nos enfocamos en el caso que tenemos. El caso que tenemos es por encima del ciclo de mercado. Una vez que hemos visto claramente que estamos por encima del ciclo de mercado, ya sí podemos ir a H4, estamos fuera incluso del ciclo de mercado, luego las posibilidades son de fractura clara de este área, aquí, con momento además, observen la vela blanca cómo se produce la fractura con momento, luego cae al área de soporte, soporte menor, soporte mayor en el 78,6. Bueno, pues aquí tendríamos ese área de soporte que es anterior, tanto soporte como resistencia, posibilidades, mientras que en H4 controlaríamos el riesgo desde el 50, es decir, invalidación 50, observen que el 61 no está en zona de ventas, está en rango, posibilidades de 127, incluso 161,8% para el euro dólar, lo mismo nos ocurre con la libra dólar, observen este área, posibilidad de soporte claramente establecido ante esta resistencia fracturada, claramente se ha fracturado en este área con momento y ha vuelto a caer la libra, bueno, podemos trazar los niveles de control de riesgo para observar que tendríamos en este caso, fíjense, la invalidación igualmente en el nivel 50, es decir, si la libra dólar en H4 toma ese soporte, cuidado, porque es crítico, anterior resistencia, soporte, soporte, es un soporte, el precio está por encima, luego una invalidación de compras estaría exactamente ahí, el objetivo al 127,2%, si estamos equivocados, si la libra dólar viene a tomar este soporte, cuidado, que es crítico, que lo pueda fracturar, posibilidad de resistencia y continuación, luego tengo que descubrir la posibilidad nueva que hubiera ahí en zona de ventas en ese caso, ¿de acuerdo? Mientras tanto, trataremos de estar comprados. Bueno, traders, que ya me despido, que muchísimas gracias a todos los que habéis estado acompañándome, voy en directo con un abrazo muy fuerte, que pasen un excelente resto del día, muchísimas gracias a todos los que me habéis estado con muchísimas gracias Laura, muy buenas noches a todos y un abrazo muy fuerte, adiós. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.